Cuéntame de ti. O sea, ahora mismo es una etapa de reflexión. De reflexión, el cual te has sin sonado. Pero tú ya trabajas algo. Ni estudio ni trabajo, ni power in the night, ni pau pau, ni pau pau night. Yo pienso que lo que viene siendo trabajar o tal, eres toda una esclava de la sociedad. Ya, pero de algo tendrás que comer, digo yo. Hombre, eso sí, eso siempre, siempre en la vida. Me describiría como una persona un poco adimensionado. Y bueno, no me considero de este planeta, no me considero de este mundo, de esta sociedad. Pero bueno, estoy aquí y algo habrá que hacer. Me odias. No, te odio, es que no entiendo la mitad de las cosas que dices, la verdad. Suele pasar porque soy de otra esfera. Que no te entiendo, o sea... Yo tampoco. Lo que ha pasado es que ella es como muy divina. Sí. Ella es Britney Spears en Andalucía. Y no, no cariño, baja a lo que viene siendo la tierra. Yo no venía. Yo no vio. ��se.